Muy buenas, hoy os traigo una navaja Kizer al canal, que para mí ha sido la mejor compra que he realizado de la marca, por lo menos hasta el momento. ¿Y por qué comento esto? Pues porque la conseguí a un precio muy, muy económico. Es el modelo Kizer Kesmec, que forma parte de la serie Vanguard, y en concreto es el número de catálogo V4461N2. Es un diseño de Kim Ning y Azo Mai, sobre Kim Ning no he conseguido prácticamente información, y sobre Azo Mai muy poca. Parece ser que son dos diseñadores que colaboran habitualmente con Kizer, en concreto Azo Mai tiene bastantes diseños con Kizer, y bueno, a mí el diseño de esta pieza sí que me gusta. Hay otras piezas de Azo, que no son tan de mi interés, pero esta en concreto sí que me parece que es un diseño interesante y muy, muy trabajador. Es una pieza que no es pequeña ni mucho menos, mide cerrada 11,5 cm, y cuando la abrimos nos vamos hasta los 20,7 cm, y ya es una medida respetable. Eso nos da un total de 9 cm de hoja, que debido al perfil tan curioso que tiene de línea de vaciado, se va a ir hasta los 9,2 cm de filo. La cuestión es que es una pieza que, debido a su envergadura, ya tiene un peso de 135 gramos. Y la cuestión es que, bueno, yo conseguí esta pieza en el año 2019, en una oferta puntual que hicieron en una de las dos tiendas virtuales que posee Kizer, en una gran plataforma de venta online de China, y la conseguí por algo menos de 30 euros. Creo que fueron 27,50 o una cosa así, y evidentemente es un auténtico regalo, porque hay que tener en cuenta que el acero que han empleado para la hoja es un VG10 japonés. La verdad es que es una auténtica barbaridad ese precio al que la conseguí, y actualmente sigue estando a la venta en algunos sitios, se puede encontrar entre los 71 y los 100 euros, pero ya fijaros la diferencia de precio que hay respecto a los 27,5 euros a los que lo conseguí yo. La realidad es que la conseguí a ese precio porque estaban liquidando en ese momento una de las tiendas de Kizer y solo estaba de oferta al modelo naranja. Personalmente no me gustan mucho las navajas de colores muy chillones, porque al final me acabo cansando de ellas. Pero lo cierto es que, bueno, a ese precio, ¿a quién le importa el color que sea de las cachas? Así que, bueno, me hice con ella. Y la verdad es que estoy contento. Es una pieza que es muy sólida y que es muy cómoda en mano. Voy a hablaros un poco más de ella. Como veis, las cachas son de un G10, en este caso G10 color naranja, la tornillería es tipo TORS, y debajo de esas cachas de G10 color naranja nos vamos a encontrar con unos liners que tienen su hueco fresado, diríamos, en el G10, y que están perfectamente ocultos y que son macizos, es decir, no tienen ningún tipo de aligerado. Eso da una sensación rocosa en la mano, pero también da esos 135 gramos de peso, que evidentemente, pues bueno, no ayuda el hecho de que sean sólidos. Tiene un clip inoxidable para colocar en el bolsillo, no es un deep pocket clip, sobresale algo de la navaja, pero la verdad es que es cómodo de llevar con ella. Y es un clip que es ambidiestro, es apto tanto para zurdos como para diestros. La apertura de la navaja es mediante agujero, así que también es ambidiestra. Tiene un separador, que como podéis ver aquí, es un separador en G10 en contraste en color negro, y tiene un agujero para fiador, que es este que veis aquí con la rabiza, que bueno que está ahí, y que yo le he colocado a esta rabiza simplemente decorativa, porque en realidad, como veis, no tiene ninguna función, no es más que eso, decorativa. El resto de la estructura de la navaja es abierta, y si os fijáis, aquí dejan sobresalir un poco los liners para dar esa suerte de muescas antideslizantes cuando usamos la navaja. Funciona bien, como mango, una vez que la tenemos abierta, hace esta curva que tiene aquí, que te crea una semiguarda en el mango, tiene un volumen generoso en la zona central, y se estrecha un poquito para que quede la mano ahorcada en cortes tanto en punción como en tracción, y que tenga un buen agarre. La verdad es que pese a que el G10 no tiene un acabado rugoso, ni mucho menos, porque la verdad es que es bastante lisito, sin llegar a ser liso del todo, a ver si consigo enseñaros un poco, que tiene un tacto ligeramente rugoso, de hecho el aspecto del G10 es mate, no está pulido, pero el perfil del mango ayuda mucho a que tenga un buen agarre. Y el perfil de la hoja es el que veis, es una especie de drop point, ligeramente modificado, con un pequeño falso contrafilo biselado, y con una longitud total de 9 centímetros, medidos desde el borde del mango hasta la punta, pero con un filo útil de 9,2 centímetros. Eso, la verdad es que da para mucho, sobre todo si tenemos en cuenta que tiene un grosor de acero de 3,1 milímetros, es decir, es una navaja con un grosor generoso, con un vaciado plano que es bastante cortante, aunque no llega a ser un vaciado a lomo, lo veis, llega hasta aquí, no es hasta el lomo, pero sigue siendo bastante cortante. Los acabados y afilados de origen eran excelentes, me gusta que tenga unos grabados discretos, como veis ahí, el láser, el logo de Kizer, el número del modelo, el V44-61A2, el tipo de acero, que es un VG10 japonés, y en el otro lado el modelo KESMEC, y el nombre de los diseñadores, que son Kim y Azo. Todo en pequeñito, sin llenar de letras la hoja, y la verdad es que queda bien y no es cantoso. El acabado de la hoja es satinado, y lo cierto es que es una navaja muy potente. Como podéis ver, en mano es contundente, y tiene unas muescas antideslizantes en el lomo, que son una continuación de las que nos encontramos en el mango, que hace que tengamos un apoyo para el pulgar muy bueno cuando lo necesitamos. Algo que me chocó un poco cuando me hice con esta pieza, es que el agujero para la apertura de la hoja fuese tan gigantesco. Bueno, decidí probar, y lo cierto es que no he notado ningún tipo de sensación de fragilidad, la tengo desde el año 2019, y desde ese año no he notado nada que me haga pensar que este agujero me va a dar problemas. Sí es cierto que me habría gustado que hubiese sido un poco más pequeño, porque estéticamente queda un poco raro, pero no me ha dado pegas en cuanto a su vida, no se me ha roto la navaja en ningún momento. Los contornos de ese agujero de apertura, si os fijáis, tienen un ligero fresado, y el tacto del mismo es muy agradable, y es muy fácil de abrir con la mano derecha, y es muy fácil de abrir con la mano izquierda. Tiene un bloqueo tipo liner lock, que está perfectamente ajustado, no tiene ningún tipo de tolerancia ni vertical ni lateral, el stop pin está también oculto dentro de las cachas de G10, hecho una especie de sándwich en ese liner de acero, no tiene ningún tornillo que sobresalga por fuera, de hecho las líneas de la navaja son bastante limpias, es algo que me gusta, y aparte de eso, en general, si os fijáis, es una pieza que tiene unos sacados muy muy buenos, y eso es algo que caracteriza a Kizer, que hace un trabajo excelente. La verdad es que desde que Kizer comenzó la cuchillería en el año 2012, apostó por la cuchillería de calidad con materiales importados, es una empresa china que hace las cosas muy muy bien, y a mí es una de las que más me gusta actualmente, en cuanto a empresas chinas que fabrican cuchillería, porque me parece que tiene una relación calidad-precio muy muy buena, evidentemente el precio al que yo conseguí esta pieza, por menos de 30 euros, fue un auténtico chollazo, muy puntual, pero sí es cierto que la empresa tiene unos precios realmente competitivos, y que merece la pena echarse, darse una vuelta, y mirar un poco lo que nos ofrece, porque merece la pena. También tiene una submarca, diríamos, Kizer, que es una marca que trabaja, que es propiedad suya, que se llama Tangram, que trabaja con materiales de una calidad, un peldaño inferior a este, diríamos, que tiene también precios realmente competitivos, y que dan mucho más de lo que cuestan, que se llama Tangram, y que también merece la pena echarle un vistazo a su catálogo, que no es muy extenso, pero que tiene modelos que son realmente interesantes. Esta pieza es un tanque, dentro de las que tengo de la casa Kizer, es la segunda más contundente, tengo una que es aún más contundente que esta, ya os enseñaré, que es un modelo diseñado por Tonkat, y la verdad es que merece la pena verlo, porque es una auténtica virguería. Esta pieza, al precio al que me salió, es un auténtico regalo. Al precio al que se vende actualmente, que ya os digo, que es ronda entre los 71 y los 100 euros, bueno, también es interesante, porque tiene un acero VG10 japonés, en la hoja, un grosor generoso, un peso que sin ser brutal, ya es elevado, son 135 gramos, no la considero una navaja tipo EDC, porque mide 11 centímetros y medio cerrada, y ya es algo que ocupa bastante espacio, y que es voluminosa, y al final es algo que seguramente no quieras llevar todos los días en el bolsillo, y además que pesa 135 gramos, y que tiene un aspecto ciertamente masivo cuando la abres, y eso, bueno, pues depende del ambiente en el que te muevas, puede resultar un poco chocante, cuanto menos. Una pieza que a mí personalmente me ha dado muchas satisfacciones, que ha sido la mejor compra que he realizado de Kizer, sobre todo porque fue un auténtico chollazo, no porque sea la mejor Kizer que poseo, pero sí desde luego es la que me salió a un precio, más, diríamos, ganga, más tipo ganga, un precio que la verdad es que me sorprendió muchísimo, la compré un poco por probar, y cuando me llegué a casa dije, Dios mío, es una auténtica maravilla, tampoco había visto ni dimensiones, nada, quería una navaja de la casa Kizer, la acababa de comprarme una recientemente y quería otra, y bueno, vi esta a buen precio, la pedí, cuando me llegó a casa dije, madre de Dios, menudo bicharraco, y así es, es una auténtica navaja de trabajo, que ya os digo que me salió a precio de auténtico regalo, con unas medidas muy generosas, muy masivas, un seguro tipo liner lock, que se puede abrir y cerrar sin ningún tipo de problema, las arandelas que posee son de bronce fosforado, y le dan un abrir y cerrar muy dulce, y tiene una detenbol que funciona de una manera excelente, ya lo veis ahí, la retención que tiene, retiene perfectamente la hoja, no se abre accidentalmente, y luego permite una apertura fluida, sin ningún tipo de problema, se puede llegar a lanzar la hoja, pero, si es cierto que, con este agujero tan grande que tiene, me da más confianza, en vez de empujarla, e impulsándola, simplemente hacer una apertura continua, porque me resulta más cómodo, sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés, la que hice el KESMEC, que forma parte de la serie Vanguard, y que aún es posible encontrarla, aunque ya os digo que no al precio al que yo la compré, sin más, espero que os haya gustado, y un saludo.